¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que ese mundo me falta también. ¡Qué feliz la persona! Escuchar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte y lo que sientas haz lo que piensas da lo que tengas y no te arrepientas y si no llegas lo que esperabas no te conformes jamás te detendrás pero sobre todas las cosas nunca te odines perdió ¡Gracias! ¡Gracias a mis calles! Serás el tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo querernos Volverás a vivir Y lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas No te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detendrás Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas No te quiero Mi amor Me quiero Te quiero Mi amor Te quiero Un día especial Gracias Gracias Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Pueden secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que rezaba Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volvieras Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes fecharme de tu vida Puedes negarme que me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes que 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 nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero más que a vivir, más que a nadar? Pueden pasar tres mil años, puedes pasar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pero nunca. Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas, que me has ido, te he perdido. Lloran las rosas Y llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te he besido, te he perdido. Lloran las rosas Llora mi alma Lágrimas Que ahogan mi corazón Lágrimas Labras del alma Lágrimas Mi muro Mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran las rosas Y lloran las rosas Y lloran las rosas De qué no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel Por donde anduve La silueta que venía Cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo de tu sangre de amor Lloran las rosas ¿Por qué no puedo estar sin ti? Lloran celosas De que no quieran ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Lloran las rosas Y entre otras cosas Tengo la paz Lloran las rosas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me ha quitado esta venda de los ojos. Estoy enamorada, pero mi herida me encanta. Debería hacerme tanto más. Y me ha quitado esta venda de los ojos. Y me ha quitado esta venda de los ojos. Y me ha quitado esta venda. Esa nube al papel. Esa nube al papel. Estoy enamorada, pero mi herida me encanta. Debería hacerme tanto más. Y me ha quitado esta venda. Y me ha quitado esta venda de los ojos. Y me ha quitado esta venda. Cuéntame al oído. Si es sincero eso que ha dicho. O son frases disfrazadas esperando solo un niño. Cuéntame. 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 Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. En la caja del recuerdo Cuéntame, cuéntame El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y se besó a mí en el tiempo El cielo acostado Nos detuvo el tiempo Nos detuvo el tiempo Y se besó a mí en el tiempo Cuéntame, cuéntame Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea De que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Mejor dime que no Y dame ese sí Como un cuentagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjamelo otro a mí Que si se me ponen fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Y deja la puerta abierta Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Lánzame en un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Si me dices que sí Se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Seguiré conquistando Descubriéndote cosas De bien tú te conoces Dime que no Me tendrás pensando Todo el día en ti Traeando la estrategia Para un sí Dime que no Lánzame en un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duro Tampoco Y no lo niego Me divertí Pero la soledad Pero la soledad Me ha vuelto roto Porque el amor Nunca ha pasado Por aquí Dime que no Dime que no Me tendrás pensando Dime que no He intentado He intentado casi todo Porque sin ti Porque sin ti Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza Mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más Da perder Si te llevas Del todo Mi fe Que no dejaría Dime que no dejaría No me queda No me queda bien Valerme De diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora Te vas Aunque te vuelva A repetir Que estoy Muriendo Día a día Aunque también Estés muriendo Tú No me perdonarás Aunque sin ti Haya llegado Al límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen Conexión Sigo muriéndome Lo dejaría Todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos A este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría Todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos A este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste Queda en esterio Mi límite Conservo algún recuerdo Que no debería No sé Qué puedo hacer A todos Nos ocurre La monotonía Nos gana la batalla Alguna vez Por eso vida mía, por el día a día, por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía, no cabe en una vida ni gratitud. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún baú, quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si debes perder la compostura, en serio te agradezco que haya sido mía, si ves que mi canción me acaso no resulta, avísame y recóndame la alcoolía, mi alcoolía. Te dejaré una ilusión, me encuentro en una promesa de eterna pasión, una esperanza pintada de mar de cartón, el mundo nuevo que sigue, donde un día lo pusiste, tú eres esa mujer, ¿por qué me siento ese hombre capaz de querer? Viviendo cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste, y todo aquello que me diste. Concero a mi recuerdo de piratería, derrama los secretos a aquel baú, sigamos siendo cómplices en compañía, de aquello que me diste bajo el cielo azul. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos que me guardas tú, quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdón sea pura del par de la compostura, no sabes lo que ha sido que haya sido mía, confieso que hago en la flecola tu dulcura, pero no me pidas niña la melancolía. Te dejaré una ilusión, encuentro una promesa de eterna pasión, una esperanza pintada en un mar de cartón, un mundo nuevo que sigue, donde un día lo pusiste, tú eres esa mujer, ¿por qué me siento ese hombre capaz de querer? Viviendo cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste, y todo aquello que me diste bajo el cielo azul. Un mundo nuevo que sigue, donde un día lo pusiste, tú eres esa mujer, ¿por qué me siento ese hombre capaz de querer? Viviendo cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste, y todo aquello que me diste bajo el cielo azul. Viviendo cada segundo la primera vez, No me jamás de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual, algo me arrastro a si a ti, como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la tampa, casaste al aprendiz de seductor, y me diste de comer sobre tu palma, Haciéndome humilde servidor. Amiga, Hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavirano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán Fui Paloma, por querer ser Gavirano Gavirano lentamente tu vestido Tú no me dejas de mirar Solamente suspirabas te necesito Básame más fuerte Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté entre mis brazos Fíjate quieta por favor Amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavirano Paloma, Pobre tonto, ingenuo charlatán Fui Paloma, por querer ser Gavirano Amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gavirano Paloma, Pobre tonto, ingenuo charlatán Te fui Paloma, por querer ser Gavirano Fui Paloma, por status, ingenuo charlatán Amigas a lo largo 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 Un día más, yo he de sin parar Busco en cada lugar, pero tú ya no estás Parece que nunca volverás Al que tonto que fui al dejar de ir Y tú, no vas a perdonarme Tú, no querrás escucharme No he vuelto a sonreír Y es de tu adiós Estoy llorando, nena, y eso sí No vuelvo a acostumbrarme, estás sin ti La noche es mía, sí, no estás aquí Y si estoy llorando, nena, es por ti Es noche ya, y en mi habitación Solo hay sombra que hacer viendo me caerá Recordar lo que nos pasó Las palabras, mi amor, solo causan dolor Y yo, mentiría, lo siento yo Quiero darnos el tiempo para olvidar y empezar otra vez Estoy llorando, nena, y eso sí No vuelvo a acostumbrarme, estás sin ti La noche es mía, sí, no estás aquí Y si estoy llorando, nena, es por ti Estás llorando, nena, y eso sí No vuelvo a acostumbrarme, estás sin ti La noche es mía, sí, no estás aquí Y si estoy llorando, nena, es por ti Es por ti Y si estoy llorando, nena, es por ti Y si estoy llorando, nena, es por ti Y si estoy llorando, nena, es por ti Y no dejo de pensar en lo que pueda pasar Si tú me dieras una esperanza para encontrar Una razón de vivir, motivos para seguir Con este amor que me está volviendo loca Y cielo, cielo a tu lado, quiero tocar Sin importar lo que pueda pasar Mis alas no han encontrado esa forma de llegar a tu corazón Porque uh, my, my, sin tu amor My, my, sin ti, my, my, no estoy vivo Si no puedes, hazme un lugar My, my, déjame ir a buscar quien hay más Es que uh, my, my, no te puedo alcanzar Es tiempo de decidir si lo que quiero es seguir Pensando cada segundo en lo que me hace sentir No sé si quiero olvidar o junto a ti respirar Con este amor que me está volviendo loco Razones para quedarme Y me da Razones para marcharme Porque Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Porque uh, my, my, sin tu amor My, 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 sin ti, my, my, no estoy vivo Si no puedes, hazme un lugar My, 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 déjame ir a buscar quien hay más Porque uh, my, my, sin tu amor My, 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 sin ti, my, my, no estoy vivo Si no puedes, hazme un lugar My, 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 déjame ir a buscar quien hay más Razones para quedarme Razones para quebarme Razones para marcharme Porque Mis alas no han encontrado Esa forma de llegar a tu corazón Uh, my, my, my Uh, my, my Déjame buscar quien amar Uh, my, my Uh, my, my Y es que no te puedo alcanzar Porque uh, my, my, sin tu amor My, my, my Sin ti, my, my, no estoy vivo Si no puedes, hazme un lugar My, my, my Déjame ir a buscar quien hay más Porque uh, my, my, sin tu amor My, my, sin ti, my, my No estoy vivo Si no puedes, hazme un lugar Ay, my, my Véjame arrascar quien hay más Se me acaba el argumento y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos Si le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está me ha quebrado los talones Aunque un mil le das de volver a caer Si te acercas nada es útil para esperar En tu luz la ciega sordomura Perfecto desde esta ruta Es todo lo que he sido Por fin me he convertido en una casa que no hace Otra cosa más que amarte En fin, día y noche Y no sé cómo olvidarte Cuántas veces he intentado Enferrarte en mi memoria El que dije ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Si me traje por la izquierda Y de pelea con el mundo Si pudiera exotizarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme el corazón Escogerme para no sentirme nuevamente En tu luz la ciega sordomura Perfecto desde esta ruta Es todo lo que he sido Por fin me he convertido en una casa que no hace Otra cosa más que amarte En fin, día y noche Y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vuelvo a sorprender La mañana que va Lentamente bajando a la ciudad Con el manto gris De la lluvia de abril Y hasta el nudo hacia el sol Y en los bolsillos Cantando una nueva canción Ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie Hace tiempo ya Que quedó Que quedaron atrás Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni nadie Quintármelo de la mente Hay cosas Hay cosas Qué corazón, que corazón Y es que soy, soy una cometa, siempre dispuesta a ir A donde quiera que estés, no me olvides Ni tú ni nadie podrá quitármelo de la mente Ni tú ni nadie sabrá el daño que me hace a veces Ni tú ni nadie podrá quitármelo de la mente Hay cosas en mi corazón que la razón no entiende Ni tú ni nadie podrá quitármelo de la mente Y duele, y duele, y duele La vida, la vida, la vida que es la vida Tratar de entenderla, se nota la propia vida Tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte Lo que falta es la preparación de la muerte Pero es absurdo ocuparte de este estudio Cada año, segundo, segundo, no es tan profundo dormir soñando En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta Sueña la parte presente y no del futuro Porque de esto nunca estás tan seguro Acá tus enojos, no sé si eres libre, acuera tus despojos Llena tu maleta de responsabilidad Deja para mañana tu personalidad Así tú sientes una contradicción Que el dormir te desperta y el despertar te duerme Tal vez si lo dices no eres tan inteligente La gente solo observa la ropa y los hechos Más nunca sienten lo que hay dentro de tus pechos No existe entre ellos una real conexión Pues que en tener siempre la razón La razón justa y procesadora De lo correcto que sea cerca de ahora Pero en estos sueños tú estás sumergido Más no me sientas nunca afligido Porque con estos sueños tú estás protegido Y aunque te sientas un poco distante Tu alma lo dice a cada instante Duerme soñando Tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor La vida, la vida, la vida que es la vida Y te atarde de entenderlo se nos va la propia vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir Duerme soñando Tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Tan lleno de amor Duerme soñando Tus ojos están plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Lleno de amor Es una bebida que va cambiando Tu vida con una gotita De nada te vuelve loca Loca divertida Agua que riza con unas gotas De rosa y una secuna Sabrosa y en lo caliente Es esa bomba Muévete mamita que me vuelvo loco En borrachadita de la bomba Estás Cosa linda Cosa mona Sube, sube Que la bomba va Dando media vuelta Otra vuelta más Otra vuelta más De nada más De nada más Y de noche Movida Intensamente vivida, te vas quedando Colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, una gatuna, es esta bomba Muévete una mitad que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba Cosa linda, cosa mola Sube, sube, que la bomba va a la bomba Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina de nada me va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina de nada me va Muévete una mitad que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba atrás Cosa linda, cosa mola Sube, sube, que la bomba va a la noche Pobrida, intensamente vivida, te vas quedando Colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando La ropa sigue bailando La luna, una gatuna, es esta bomba Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina de nada me va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina de nada me va La luna, una gatuna, es esta bomba Dando media vuelta, otra vuelta más Dando media vuelta, otra vuelta más Dando media vuelta, otra vuelta más Dando media vuelta y otra vuelta más En una esquina de ganando más Dando media vuelta y otra vuelta más En una esquina de ganando más Muévelo, muévelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video